En la parroquia rural, Actón Calderón del Cantón Porto Viejo, sitio del Congo, sector de la Comunidad Maconta, zona productiva cuyos habitantes se dedican a la producción de café. Visitamos a la honorable pareja de esposos, señora Elvia Mendoza y don Manuel Chum. Ellos se dedican a esta actividad desde hace más de 50 años. Conscientes en la necesidad de no dejar que muera esta tradición y de apoyar el esfuerzo de nuestro agricultor, dedicamos este reportaje a don Manuel y doña Elvia. En estos últimos años le ha ido disminuyendo la producción, por la falta de capacitación, no disponibilidad de créditos, la ausencia de organización gremial, entre otros factores. Es por esto que él sigue manejando bajo el sistema tradicional. Pero don Manuel no quiere que muera esta parte de la historia de Café Manavita. Es por esto que nos enseña la elaboración de la esencia de café. Don Manuel selecciona la cantidad de café que se va a preparar. Lo pila hasta que esté completamente pelado. Cuando ya esté listo, don Manuel se lo entrega a doña Elvia. Lo lleva al comal. Lo revuelve una y otra vez. Le agrega azúcar. Lo refresca un poco y le empieza a moler. Y queda listo para pasarlo por un filtro artesanal. No todos toman este café delicioso. Aroma consintiendo a estos manavitas.